Le decían a la mujer, que también estaba acá junto a sus tres hijos, dos varones y una mujer, que le iban a secuestrar a la hija si es que no le daban los dólares que tenían. Pero ellos le decían, sí, no tenemos dólares, ¿de dónde quieren que les demos? La verdad que se manejaron psicológicamente, lo destruyeron a la familia en esta media hora, cuarenta minutos que estuvieron acá, estos delenco, entre cinco, cinco, y todos estaban armados. Ingresaron por acá, esta es la puerta de la vivienda de la familia Sebe. A las tres de la mañana, mientras descansaban, sintieron un fuerte ruido. El ruido que sintieron fue porque empujaron esa ventana que está allí, Sino Reja, con mucha fuerza, y bueno, ese es el ruido que hicieron para poder ingresar a la vivienda, Sergio. Allí se levantaron los hijos y fueron empujados ya por estos delincuentes que habían saltado la ventana y ya estaban adentro del living que tiene la familia en este lugar. Te vamos a mostrar el lugar donde ellos actuaron, principalmente, que es el living. Vamos a ingresar por acá, esta es la puerta, este es el lugar de ellos, aquí. Y el ruido que sintieron, bueno, te decía, porque fue la ventana esa que empujaron con mucha fuerza y tiraron algunas cosas, algunos adornos que hay acá, entonces eso despertó a la familia y cuando ya se levantaron estaban estos sujetos adentro. Estamos con Luis acá, que es el dueño de casa, para que nos comente qué es lo que pasó durante la madrugada. Luis, buenas tardes, gracias por recibirnos en su casa. Al contrario, gracias. Me imagino que los momentos que vivió fueron tremendos, ¿no? No sé cómo contarlos realmente. Es como una escena de película, de una película de los gangsters, como dije en otro momento en alguna entrevista. Este, un estampido y cinco tipos adentro, cada uno armado, cada uno con revólveres, cuatro revólveres y una pistola, cada uno con cuchillos tipo cocina, pero el cuchillo grande, no el tipo, este, con una violencia física, verbal hacia toda la familia, increíble, nos separaron, este, hacia mi mujer, hacia mi hija, lo mismo que a mí, y nos ataron, qué sé yo, si, no sé, qué es lo que no nos hizo. Me llevaron a la cabeza también. Bueno, a mí me llevaron a la otra pieza, porque buscaban los supuestos dólares que yo tengo acá. No sé, según ellos una entregada. El primero, lo primero que hicieron es darme dos culatazos, que todavía no acá, muy fuertes, entonces yo caí hacia la cama. En el momento que caigo a la cama, entonces uno de ellos, un tipo que era un muchacho joven, ninguno pasaba de 20 años, habrá sido entre 16 a 20 años. ¿Esa era la edad de estos supuestos? Esa era la edad de ellos, este, por supuesto estaban vestidos así con jogging, con las capuchas, así que era muy difícil, este, poder, claro, físicamente, para poder hacer una descripción, este, de la cara de ellos, para que la policía los busque. Bueno, lo primero que hicieron es tirarme de la cama y apuntarme con el revólver. Como yo no entregaba los dólares, vino el primer disparo. Y no salió. Siguió el amedrentamiento, mientras tanto entraban, salían, entraban, salían, iban y volvían, sí, los cinco tipos, entre la pieza de donde estaban los chicos y de la que estaba yo. Ahí vino el segundo disparo hacia mí. Tampoco salió. Siguió el amedrentamiento y vinieron dos disparos más que no salieron. Por supuesto que esto yo lo cuento ahora, de una manera más tranquila. Por supuesto. Pero cada clic que hacía ese revólver era el último día mío. Como no salieron las cuatro balas, todavía el malhechor este, el otro le prestó la pistola, una pistola, le remontó la pistola y me hizo un tiro y no se fue el quinto tiro. No, 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 esto es tremendo, ¿no? Esto es tremendo, Luis, porque vamos a pasar la habitación donde estabas vos, vamos a acompañar a Luis. Esto es tremendo lo que está diciendo porque la verdad que psicológicamente te destruyeron, Luis, imagínate que le den una pistola, que vos veas que remontan el arma. La verdad que es tremendo esto, ¿no? Sí, mira, la verdad no sé cómo poder buscar una cosa de esa. Uno a esta altura el partido ya ha vivido de todo, pero esto no tiene parangón. Ahora están acomodando porque esto quedó más o menos una cosa así de alta, porque ellos buscaban como sea los dólares. Los dólares que te decían que eran las entregadas, los dólares que no tenías, ¿no? Exactamente. En todo momento le dijiste que no tenías. Yo no tengo. Claro, claro, claro. Menos mal que tenía 50 mil pesos en la casa. Entonces, yo saqué esos 50 mil pesos y ahí se los dije. Ahí hubo como que un poco se calmaron, pero de todo modo todos se mantenían en ese estado así de tensión tremenda, no solo conmigo, sino con los chicos. Nada más que yo no los podía ver a ellos, a los chicos y a mi mujer, porque los tenían en la otra pieza. Y estaban actuando... Eso aumentaba tu angustia, ¿no? Exactamente. Y estaban actuando igual que conmigo, nada más que no dispararon. Es la única diferencia. Pero vos no sabías lo que estaba pasando. Yo no sabía qué es lo que estaba pasando en la otra parte. En un momento dado, luego de llevarse los 50 mil pesos, mató a esas cosas, volvieron a la ventana. En la ventana nos dijeron, de una manera así como consorna, no les pasó nada, ¿no? Como diciendo, ven que somos buenitos. No nos mataron. Ven que somos buenitos. Entonces, ahí nos dijeron, nos espera una camioneta en la esquina. Si ustedes hacen algo, aquí va a haber, como ha sido la palabra, una tragedia. Entonces, lógicamente, que nosotros quedamos todos aquí, los cinco. Mi mujer temblaba tremendamente. Uno no sabe qué es lo que va a hacer después de eso, de lo que se ha vivido. Porque ahora, ahora, al vivir una cosa de esas, ahí uno se da cuenta lo tremendo de una situación de esa. Muchas veces se lee en el diario, se escucha, se hace esto, se hace otro. Pero ha sido... Vivirlo, claro, vivirlo... Vivirlo es tremendo. Y sentir que a uno lo han puesto directamente, lo han mandado al patíbulo, porque... Luis, ¿qué te llevaron? A Paco, lo sé que también, Pedro. Me llevaron las notebooks, me llevaron televisores, me llevaron los relojes, me llevaron... Todos los elementos electrónicos más modernos que había... No, no, lo dejo... Bien. Hasta el momento estuvo trabajando una comisión policial allí, Luis, los peritos... Si querés, te hacía el... Ahí está, ahí está, dale. Te está escuchando, es decir, repetí la pregunta. Ah, bien, bien, le agradecemos. Y comprendemos este momento por el que están atravesando. Los peritos policiales ya trabajaron en el lugar, se fueron hace un momento nada más. Sí, el suceso, la policía, más o menos 10 minutos, 15 minutos, la policía hizo lo que hace, que realmente uno lo siente frío en ese momento. Bueno, ya vamos a regresar hasta ahí, hasta el domicilio de calle Bulte, en primera cuadra, donde esta familia ha sufrido este violento asalto tipo comando en las primeras horas de la madrugada de hoy. Cinco sujetos fuertemente armados, encapuchados, amenazaron a la familia, gatillaron en varias oportunidades contra el jefe de familia, buscando supuestamente unos dólares que obviamente no existían, porque esta familia no los tenía allí. Se llevaron 50 mil pesos, pero los amenazaron que si antes de llegar a la camioneta que los esperaba, había algún móvil policial alertado por estos vecinos, el final iba a ser trágico. Nos contabas recién sobre el procedimiento policial, teníamos un pequeño desperfecto técnico, a ver si podemos retomar. Sí, bueno, la policía anoche hizo lo de rigor, que aparentemente resulta un poco frío, porque uno más que todo necesita contención en ese momento. Después fui a hacer la denuncia, hicimos la denuncia, y esta mañana vino la policía científica, y bueno, después vino la gente de, también debe ser policía científica, con todo el equipamiento. La verdad que ahí me di cuenta que la policía de Tucumán sí tiene equipamiento bastante importante para ver estas situaciones como estas. Y después vino lo que un poco me hizo cambiar un poquito la imagen que hasta este momento tenía de la policía. Fue la llegada de un comisario, que creo que debe tener un grado superior del comisario normal, debe ser un comisario mayor o comisario general, donde realmente él brindó un poco de ayuda o de acompañamiento psicológico que hacía falta a la familia, que estaba totalmente shockeada hasta ese momento. ¿Hay cámaras en la vía pública que permitan identificar el vehículo? Lamentablemente la policía hizo controles de la zona, y a pesar de que es una zona que se la llama, entre paréntesis, residencial, hay muy pocas cámaras acá en la zona de acá. Pero yo creo que este problema no ha sido un problema, no sé, quiero creer que me tocó a mí, pero que no estaba elegido. Pero no sé, yo realmente creo que no deseo que nadie en Tucumán le pase una cosa así. Y lo que sí deseo es que el gobierno se ponga las pilas, con perdón de las palabras, y vea que si llegamos a situaciones como esta, ya son situaciones tremendamente graves para la población tucumana. Bien, gracias Luisito, gracias a este señor que en este momento de gran angustia se ha prestado a este diálogo. Y ahora preguntarle simplemente para cerrar, ¿cómo seguir? Porque queda ese temor, queda ese miedo, la angustia de si vuelven. ¿Cómo se sigue? Esa es la pregunta clave ahora, ¿cómo se sigue? Los chicos de esta mañana querían que directamente vendamos la casa hoy y nos vayamos. Esto es algo que va a durar varios días, varios días, ojalá que sean días. Pero tenemos, digamos, una confianza ahora en la policía que dijo que iba a poner una custodia en la casa para que todos estos días que vienen, que van a ser todavía de shock, tratemos de superarlo. Pero yo les puedo asegurar que hoy voy a ver si está la policía en la puerta esta noche, porque si no, aquí nadie duerme en esta casa. Uno de los temas que pasa con situaciones como esta es el tremendo shock psicológico que producen estas cosas, porque uno ve que la vida de uno y la vida de la familia de uno está pendiendo de un hilo, o tal vez de un poco más de nervio del delincuente, o de alguna actuación un poco errática por el susto que tiene uno. Entonces se puede desencadenar una tragedia tremenda dentro de la familia. Entonces creo que son los momentos que hay que apechugarlo y tratar de ver si lo podemos pasar. Sergio, y para ya terminar y agregar un poco, estuvimos parados aquí un poco más de 15 minutos, todos los chicos que van a tomar el colectivo son acompañados por sus padres, y las chicas, mujeres que vienen de trabajar, están esperando los nombres, inclusive vimos a un hombre con un palo que llevaba por cualquier, si algún sujeto se acercara. Como dice acá Luis, es una zona residencial, pero bastante insegura, porque la verdad que no se ve policías en la zona, Sergio, así es bueno. Y lamentablemente sí, hay una guardia, digamos, figurna, que hace una ronda, pero por la noche no hay policía. Ahí está. Bueno, creo que está todo claro ya, Sergio.